Se rompió la bolsa va La madre Si me acuerdo que no es bueno comer mucho Ya no Está con la lenguita de afuera Ok amigos Así es como Caminamos Como por 3 kilómetros más o menos Pero duro Para entregar estas ayudas Ya casi Llegamos Buenas ¿Qué tal? Te venimos a visitar ¿Verdad? Gracias Pasen adelante Llegamos chicos Los patos Estaban en la casa Se rompió casi la caja ¿Verdad? Se rompió ¿Nos puedes ayudar aquí? Cuidado Buenas Bueno miren Para empezar les queremos decir que les traemos un quintal de maíz Gracias Es de parte de una suscriptora ¿Viste? Gracias Hay muchas personas que se han conmovido con el caso de ustedes Por todo lo que has vivido vos principalmente Entonces por eso mismo que han querido enviar estas ayudas para ustedes ¿Verdad amigos? Entonces pues ¿De parte de quién viene el quintal de maíz? De parte de Carly Carly Ella fue la persona que le compró ropa a los hijos de la Yamais Ok Yo creo que se recuerdan de toda la ropa que se le compró Ajá Ella es Carly Bueno entonces pues De la familia Esteban Amigos si alguien más desea colaborar aquí con ellos Pues se les agradecería mucho El caso de ellos pues es bastante impactante y duro De poder llevarlo porque Ellos son una pareja que Que Viven en extrema pobreza más que todo Y más ahora que el joven ya no puede trabajar ¿Va usted? Sí Me imagino que les cuesta con la alimentación Sí Sí Nos ha costado Más con su niña ¿Va? Ajá Sí hombre Como ahorita Si se consigue empleo Pero Ya como ya en el caso Que yo estoy pues Ya no aguanto ya estar Haciendo muchos movimientos Ni mucho menos echar Demasiada fuerza Que no se puede ¿Va? Ajá Ahí es donde Me ha costado más Ajá Y su casita que ya está bien deteriorada También ¿Va? Así es también ya Es bien pequeñita ¿Va? Bien pequeñita Solo para dos camas y un ropero Y ustedes acá donde viven es terreno propio Sí, propio Propio es Cinco láminas Bien medio limpio Cinco láminas ¿Va? Es chiquitita Desde antes Uno, dos, tres, cuatro, cuatro Cinco láminas Sí, de veras Y todavía se les llueve Allá en las orillas ¿Va? Así es todavía Ay Dios Que dura su situación Mucha Hasta con nylon Tienen el tapado Mira que vale porque Se azota el agua Por eso es ¿Va? Sí Por eso que tienen nylon Porque se azota el agua ¿Verdad? Les azota el agua ¿Verdad? Ajá Miren por este otro lado también Se acentra el agua No está completa la lámina Pues sería bueno amigos Que si ustedes nos pudieran apoyar en este caso Para construirles una su casita de bloco Se les agradecería mucho Ya sea de bloco O así como lo que se le construyó a Ninel A Ninel también va Sí, con la lámina pero bien Bien hecha Bien hecha Ajá Más amplio Más amplio caballo Sí Porque aquí para acá la pueden hacer Si tuvieran la oportunidad Que O tienen alguna medida Según lo que me han dicho Que por acá nada más Hacia allá Ajá es lo que Y aquí es bastante O sea que solo de aquí Prácticamente solo así donde está la casita sería Ajá Eso es Lo que me han Eh Dado tu papá Hele dado Ajá Sí Ya que Como ahí lo que Disculpen Ajá Lo que Él Su Pensión de él pues Levantar una pared Y lo mojó Ajá Para que Todo se vaya deteniendo ahí ¿Verdad? Sí pues Porque como mi esposo Supuestamente le dio a él Aquí ese pedazo para Para allá Y en la parte para arriba Todavía Ah Entonces ya se puede escarbar allá Sí Sí Ahí se puede agotar una parte Porque como somos cuatro varones los que tenemos Sí pues Entonces A los cuatro hay que Darles una partecita a usted Ajá Y la verdad que por falta de dinero Mi muchacho pues no No ha podido hacer las cosas como él Quería Sí pues Porque con eso que se enfermó En medio dijo él Para mientras voy a levantar un lateralito aquí Ajá Es eso que ven ahí Sí pues Un lateralito levantó él ahí Ah bueno Bueno La mera intención de él Era del mero monjón De una vez Para que toda la tierra Va quedando ahí Lo que hay ahí Estoy ampliando más Ajá Porque como con eso que se enfermó Vanos a la capital Que me dijo al médico Que posiblemente él iba a quedar en silla de ruedas O iba a pasar otra cosa Sí pues Bien va a quedar en silla de ruedas O termina ahí Me dijo Sí pues Entonces para mí fue duro eso Que él me ha dicho Verdad Yo empecé a aclamarle al señor Y aclamarle al señor Y cuando él fue trasladado para la capital Ajá Yo derramaba mis lágrimas Yo sentía como que si mi hijo había fallecido Porque no admitieron que él llevara Pero ni siquiera al DPI A la madre Solo con una batía nada más Con eso se fue nada más para la capital Y yo lloraba Y Dios bendiga verdad Siempre las bendiciones del señor Siempre Dios no desampara a la persona Le llamé a un muchacho Que fueron amigos con él Cuando estuvieron estudiando Y cuando él sacó las prácticas y preprácticas Ahí en Madre Tierra Se hizo amigo del que era jefe de él Ahí en Madre Tierra Ajá Y como me dijo ese muchacho Yo hubiera deseado que Wilpido Hubiera trabajado siempre conmigo Pero lamentablemente ya no se pudo Me dijo Ahora este muchacho Trabaja en un banco en la capital Dios los bendiga Porque en el momento que más Yo los necesitaba Nos brindó apoyo Nos brindó amor Ese muchacho Porque Le ayudó con unos centavos Para los viajes Porque sale caro un viaje de aquí para la capital Sale caro a usted Así cual como Hasta aquí Dios Y viajaban seguido para la capital Y así como ahora que Que su esposa no trabaja De que se sostiene Usted y su familia Ah pues Como les vuelvo a repetir Yo siempre No nos desampara Ahorita por el momento Soy sincera y honesta Para mí ha sido bastante duro Pero Lo que hacemos nosotros Nosotros en primer lugar Comprar meldito maíz Que es muy principal Si pues Y mantienen coches también Para ayudarnos un poquito Venden la carne Así entero En pie Entero Porque ahí de un solo se vende dinero Si pues ¿Ganan algo? Eh pues No tanto Porque El maíz está caro Entonces cuando hay Como ir a un poco de monte Se va a traer monte Para darle Sí Y yo ahí vivo Consiguiendo tortilla A veces le pido un favor A ella que me consiga tortilla A ella vive Ella es su hija también Sí Ah bueno Gracias por el agua usted Cuesta conseguir tortilla Pero Sí me imagino Vamos sí Y si le damos maíz Seos contentos No va a gustar Como Pero Está caro el meldito maíz Y ahí un río pasa Sí es un río Ah O sea Más que todo Ustedes aquí Ven a la orilla Del barranco Ah Para venir a la vara Ajá Pues ahorita No se puede pasar Ya No se puede pasar No Mire hoy Temprano Mire ahí cambiaron el cerco Ah Sí Ah Ajá Ajá O sea que ahí Hay una división De terreno Ya Sí porque Allá es de finca De finca Popoyá Ah sí Ahí es de finca Popoyá Y acá donde pasamos a par Y viendo su mal percuso Ah bueno Y ahí por ahí es donde él quiere echar el Sí Ya es el mero monjón Y monjón pasa ahí donde está ese palo por él Ajá Ahí Sí pues Supuestamente para mientras hizo su medio Ahí va un supervisor Ah bueno Como van los trabajadores Ajá Ajá Él supuestamente para mientras Levantó esa pared ahí Para detener un poquito ahí su tierra Sí pues Me manda Bueno Sí mire Solo dos tiene ahora Sí solo dos Tres Con el otro que está allá Aquí hay dos Y por cuánto tiempo nos crían para vencer Hay que hacer chicharrones uno Jajaja Gracias jefe Tarde de chicharrones Gracias jefe Jajaja No esperábamos pero gracias Jajaja Está bueno Jajaja Se lo merece Hacemos el esfuerzo de llevarnos Porque se cansa Verdad Entonces Nosotros Lo que Dios nos bendice Yo tengo gusto de decir De lo que Dios nos bendice También Nosotros bendecimos Entonces Gracias por la vista a usted Por eso de que Dios siempre Nos bendice también De una manera a otra Qué bueno A la verdad yo estoy muy agradecida Primeramente con Dios Ajá Y enseguida con ustedes Porque les digo yo a mis hijos Que es una bendición grande Lo que ellos están recibiendo Sí sin duda Que como les digo ya a mi muchacha Ya más de un año También de no trabajar Digo que para mí ha sido duro Porque mi esposo enfermo Y él enfermo Ay yo sentía que Yo también de tristeza Me iba a morir Tanto pensar Sí pues Lloraba por mi esposo Lloraba por mi hijo Yo me he visto así En una Cosas así tan Tan seria Tan triste Duro Ahorita gracias a Dios ya Me siento yo bastante mejor Porque ya miro A mi muchacho ya Caminar Porque cuando él Estaba recién operado No podía ni caminar Ni antes que lo operaran Él ya llegó al extremo De no caminar Sí pues Al igual mi esposo Llegó a ya no caminar Y no me están preguntando Pero un día Mis muchachos Me dieron un gasto Y le dije a él Que se levantara Iban a ir al valle Ajá Ahí en el valle Fue donde le hicieron Unos exámenes Y ahí me dijeron Que por treinta y cinco Lo iban a operar Treinta y cinco mil Treinta y cinco mil ¿Y dónde iba a sacar Ese dinero yo? Sí pues Le dije a la doctora Yo no tenía dinero Vaya hacia el antiguo Me dijo Ahí lo van a operar Me dijo Y ahí va a gastar menos Pero Gracias a Dios Que Dios siempre Ha arramado la bendición Y ahí Bastante recuperado Mi esposo Poco a poco Digo que tengamos Conciencia Sí así es Pues está bien Ahí sí que son Cosas duras de la vida Y toca más que luchar Va usted Sí Está bien Bueno vamos a seguir Aquí con su hijo Basta Yo